Viernes 5 de enero de 2024 Son las 4 de la tarde Y esta es la situación De la playa Parque Fundadores en Playa del Carmen Y podemos ver Que el mar Está con marea alta Los días previos Había comentado sobre esto De que había estado Semanas Con el oleaje Alto Y el día de hoy Regresa nuevamente El oleaje a hacer de las suyas A comerse territorio de arena El clima está ideal Eso sí Mucho viento Pero está genial el clima Vamos a caminar Toda esta playa Porque la finalidad De estos videos Es enseñarle día a día La situación del Caribe Mexicano La Riviera Maya Y en particular Playa del Carmen Repito Mucho viento Pero con una grata temperatura De unos 25 grados Son las 4 de la tarde Pero La marea alta Se está comiendo la arena Una vez más Son eventos normales Sucede año tras año Por la hora que es Hay poca gente Ya que es un viernes Viernes de recambio turístico Poca gente El agua sí está fría Pero de primer engolfe De primer impacto Ahora ya no se siente tan frío 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 Está tranquilo Hay mucho silencio Insisto, está muy agradable el clima Corre mucho viento Pero nada que impida Que disfrutes del mar Del mar Caribe Del Caribe Mexicano De la Riviera Maya en particular Y Playa del Carmen En la playa pública Centro o céntrica Allá al fondo tenemos la terminal marítima Con los perros que te llevan Y te traen Hacia y desde Cozumén No sé si alcanzan a apreciar La brisa marina con el gusto Música 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 color normal obviamente se va oscureciendo a medida que la luz solar también se va a lejano del zenith o del punto céntrico recuerden este vídeo está grabado el viernes 5 de enero a las 4 o 5 de la tarde de 2024 voy a caminar hasta la calle 6 o Estamos ya en la zona de los clubs de playas, beach clubs. En la zona de los clubs de playas, 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 Gracias por ver el video. 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 Y hasta aquí llega este video de hoy. Me despido. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video.